Esto es CAF Muy buenas noches Casa de salud Muy bien Conozco una manera especial para despedirme Será posible una fractura en el tiempo, un accidente Un accidente ha cambiado para siempre el color del sol Conozco a mi enemigo junto al balón Si caigo abatido conservo el honor Cuando la mitad de la luna ilumina el cerro sobre el fin del homicidio Recuerdo el destello de la estrella bella y peligrosa Ya no quiero besarte ni besarte en apariciones tormentosas No quiero besarte en apariciones Raa 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 Dado de castigo, malgrado al amor propio Acobio piedras graso, yo me plomo Que mi puta parte distante Algo perco con la vista en alto Sobergué como sabio escondido Dos de lo mínimo, ignorándote me doy ánimo Un adiesto permanente, amargo mi té Yo no ven ni perder la miel, la dulzura Hierve la sangre, revienta la sutura Bailando agradecido sin prejuicio Seguido un falso y pague el precio del desprecio Es el riesgo del negocio Las reglas del juego, el juego del ego Ahora voy solo A paso continuo, siguiendo mi camino Nadie me reclama, voy cumpliendo mi destino Hola, yo soy tu asesino Revienta la sutura Revienta la sutura La sutura Revienta Quise salir corriendo, pero los peces muertos eran un claro mensaje Lo que más temía Lo que más temía menos tardó en acordarme Mucho menos siempre sentarse Ahora que conozco tu nombre Cuéntame, cuéntame Dime por qué Por qué Por qué Me llevas al cielo para verme caer Verme caer Prefiero creer Que no voy a caer Que no voy a caer Que no quiere ser Pate Ni aporte Es fuerte, bien fuerte El viento que aviva el fuego de nuestro incendio No puedes controlar la corriente del río Ningún, ningún elemento está a tu pie Ya no quiero besarte ni besarte en apariciones tormentosas Ya no quiero besarte ni besarte en apariciones tormentosas No más... No... ¡Muchas gracias! Muchas gracias Muchos gracias